Antes de iniciar quiero decirles que este video es patricionado por iGamer, uno de los mejores gaming centers del medio de Yucatán Y el día 27 de este mes estarán teniendo un torneo de Dragon Ball Z Fighters Así que si quieres entrar, checalo, los datos están aquí en la descripción Así que ya sabes, participa, gana y diviértete con iGamer Hey que tal a todos, como están? Como siempre yo soy Farfan y sean bienvenidos una vez más a Vale la Pena Ya saben como va esto, aquí les doy mi humilde opinión a modo de reseña de los últimos juegos que van saliendo Y hoy les toca a Assassin's Creed 3 Remastered Así que veamos si en verdad vale la pena Por cierto, antes de seguir no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos Ahora si, comenzamos La neta esta reseña será algo corta ya que este juego como su nombre lo dice es un remastered del Assassin's Creed 3 que salió para la pasada generación de consolas Y la verdad es que Ubisoft se ha estado pasando de lanzas sacando mucho refrito últimamente La trilogía de Ezio, Assassin's Creed Liberations HD y ahora este juego junto con un remastered más de Liberations El cual aún no lo he jugado y si la neta te interesa una reseña de este juego pues díganmelo aquí en los comentarios Pero volviendo al punto es increíble que entre tanto remastered Ubisoft no deje de asombrarnos y no de buena manera Si bien es cierto que este juego ha tenido unas cuantas mejoras de comodidad como que ahora en el minimapa podemos ver hacia donde están viendo los enemigos Y también la habilidad de poder silbar desde los escondites para llamar la atención de los guardias La neta es que estos cambios no han sido la gran cosa Si es cierto nos ayudan un poco pero estas cosas debieron de haber estado en el juego desde un inicio Sin embargo el mayor cambio que ha tenido este juego en si son sus gráficos Nah no es cierto la neta les miento Aquí lo único que ha cambiado es la iluminación Y unos cuantos shaders El nuevo renderizado de luz volumétrica hace que los paisajes se vean bien Pero le dan la madre a todos los gráficos de los personajes del juego Las caras se ven super plásticas y con un look muy sintético Los ojos sobresaltan demasiado y a veces hasta miedo da este efecto La verdad es que creo que prefiero su versión original Pero esto no es todo En mi Xbox One me ha tocado ver bajones enormes de framerate Y texturas e iluminación glitchear y aparecer de golpe Rompiendo toda la inmersión en el juego Fuera de esto igual sentí que los controles eran muchísimo más torpes que antes Y la neta es una lástima que no tengo más el juego original para poder compararlo Pero estoy seguro de que las cosas no estaban así de mal antes Si recuerdo que los controles eran un poco torpes Tal vez no respondían inmediatamente Pero no recuerdo que fueran tan malos Y que los personajes se atoraran en tantas partes de la simetría del mapeado Y saben les voy a decir algo Lo peor del caso es que estos problemas Al menos los gráficos no han sido los primeros en los remakes de Assassin's Creed ¿Recuerdan la colección de Ezio? Igual tuvo problemas de este tipo Y es algo absurdo el hecho de que Ubisoft no haya hecho nada para aprender de sus errores La verdad es que el juego siento que está peor que cuando lo jugaba en mi antiguo 360 Y estoy seguro de que lo parchearán pronto Pero no es el caso El caso es que nos siguen vendiendo juegos a medias con una disque remasterización Que nos hace esperar mucho y nos decepciona Tal como las hamburguesas de los establecimientos de Burger King Que por cierto no nos patrocinan aunque la neta quisiéramos Que se ven hermosas en las imágenes Pero cuando las tienes en tus manos Bueno, poco queda decir de ellas Aunque la neta saben bien Burger King patrocinanos por favor La verdad es que por más que me guste la saga Y que este haya sido el primer juego de Assassin's Creed En dar un gran cambio desde Assassin's Creed 2 Este remaster simplemente no le hace justicia Y el hecho de que se venda 40 dólares O gratis con el Game Pass de Assassin's Creed Odyssey No está nada bien Y Ubisoft lo sabe Ya que este juego te incluye igual un remaster de Assassin's Creed Liberation Como si quisieran justificar el precio o la calidad con dos juegos Pero la triste verdad es que Assassin's Creed 3 Remaster No vale la pena Y ahora la pregunta ¿Tú ya la jugaste? ¿Lo compraste? ¿Aún así lo quieres? ¿O no sé? ¿Tal vez lo esperabas y te decepcionó? No sé, dime qué onda Dime tus experiencias con este juego Conversemos aquí en los comentarios Y como siempre Si te gustó el video Dale like Y si eres nuevo por aquí Suscríbete y activa la campanita Ya que subimos un video como mínimo a la semana Y la mejor manera de no perdértelo Es con la campana activa Como siempre Yo soy Farfán Y recuerda que Ser cool es de gamers Nos estamos guachando Hasta la próxima ¡Suscríbete y activa la campanita!